Deciros hoy de nuevo que seguimos en esta ronda de viaje que desde la Delegación del Mayor hemos preparado para todos nuestros usuarios. Avanzábamos que el próximo viaje en el que ya estamos inmersos sería Chipiona y es por el motivo por el que me encuentro aquí, para decirle a todos que el próximo día 22 es cuando haremos esta ruta por Chipiona. Elegir Chipiona, como sabéis y ya dije, era porque era uno de los pueblos también muy cercanos y se había decidido desde nuestra Delegación, conjuntamente con la Junta de Mayores y las personas, nuestros usuarios, ofrecer este tipo de viajes que, como ya siempre hago hincapié, son viajes que se pueden organizar en un día de ida y vuelta y que permiten a nuestros mayores que se puedan desplazar sin ningún tipo de problema, porque algunos tienen algunas limitaciones y esto le permite moverse y al mismo tiempo volver a casa cuando sea el horario de por la tarde. Nuestro viaje a Chipiona será, como digo, el próximo día 22 y pueden sacar sus tickets allí en la Delegación del Mayor. La salida la haremos sobre las nueve y media de la mañana y tendremos cuando lleguemos una visita al mausoleo de Rocio Jurado. A continuación iremos andando desde el faro hasta el castillo con un guía que nos irá enseñando todo ese recorrido y allí nos proyectarán una película en el castillo cuando veamos aquellas instalaciones. Luego sobre la una daremos una vuelta por el Museo del Moscatel. A las dos y cuarto iremos hacia el convento donde hemos concertado allí mismo dentro de las instalaciones y del claustro el almuerzo. Y a continuación seguiremos con la visita, como digo, dentro de estas instalaciones del santuario de Nuestra Señora del Regla. Y por la tarde ya a las seis y media visitaremos el Museo del Carnaval, que puesto en contacto con el alcalde nos dijo que no nos podíamos venir sin ver estas instalaciones y nos las van a abrir por la tarde para que nuestros mayores puedan visitar este Museo del Carnaval, como digo, por la tarde antes de volvernos para Rota. Desearos que paséis un buen día, que se animen todos aquellos que quieran venir con nosotros y que sabéis que en la Delegación del Mayor estamos para atender todas vuestras iniciativas y atender todas aquellas cuestiones en las que podamos echaros una mano y estar pendientes de vosotros como lo venimos haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Gracias.